El mayor recaudo, como se ve en esa gráfica, es creciente en el tiempo. Va generando más recursos con el paso del tiempo. Por la forma escalonada como se va cambiando la estructura tributaria. Entonces, son efectos donde los mayores recursos se generan después de este gobierno. No son recursos para este gobierno, son recursos para los gobiernos siguientes. Porque es ahí donde hay que compensar la mayor caída de ingresos. ¿Pero en términos de PIB, este recurso, ¿cuándo va a recaudar? Va a recaudar 3, en el año 2022, va a recaudar 3.3% del PIB. A 2022. No se hace todo de una vez. El año entrante sería 0.8% del PIB. Sigamos. Concluyendo. Los beneficios. Sigamos. ¿Qué impacto tiene esta reforma? Esta reforma tiene un dividendo que va dándose en el tiempo. Y ponemos el punto de foco en lo que pasaría en el 2022. Si la hacemos hoy o no la hacemos. En el 2022, si no hacemos la reforma, estaríamos con un PIB en Colombia de 354.000 millones de dólares. Si hacemos la reforma, 462.000 millones de dólares. Eso probablemente no diga mucho. Pero el ingreso por habitante en Colombia, si no hacemos la reforma, llegaría a 6.800 dólares. Si hacemos la reforma, 8.900 dólares por habitante. El desempleo, si no hacemos la reforma, subiría. La inversión, si hacemos la reforma, tendríamos una tasa de inversión del 29.6% del PIB. Seguiríamos con una de las inversiones más altas del mundo. Y probablemente la más alta de América Latina. Si hacemos la reforma, la pobreza seguirá bajando. Podemos asegurar esos avances sociales. Y podríamos reducir en otros 10 puntos. Otros 4 millones y medio de colombianos saldrían de la pobreza de aquí al año 2022. Se mejoraría la distribución del ingreso. Porque esta reforma protege el ingreso de los más pobres. Dado que no graba con IVA los alimentos, los medicamentos, la educación, el transporte. Y incrementa los impuestos a los colombianos con más capacidad económica. Por los impuestos de renta y por los dividendos. Esta reforma reduce la desigualdad en Colombia. Y esta reforma nos permite pensar en que podamos mejorar la calificación crediticia. Hoy es triple B. Vamos a aspirar en los próximos años a subir a triple B más. Sin la reforma, podríamos perder ese grado de inversión. Y esto es lo que significa más intereses para el gobierno, más intereses para los empresarios, más intereses para los hogares. Por eso es tan importante hacer esta reforma. Entonces, esa es la propuesta, ese es el proyecto de ley que acabamos de radicar. Como ustedes ven, es estructural. Abarca una gran cantidad de temas. Busca darle un vuelco a la tributación en Colombia. Protegiendo ese pilar social, con un gran enfoque en los colombianos más necesitados. En asegurar los recursos para la inversión social. En no afectar el ingreso de los colombianos más necesitados. Pero al mismo tiempo, dar estímulos a la inversión y a la generación de empleo formal. Para que se creen más empresas en Colombia. Para que haya más oportunidades de trabajo. Los empleos los va a generar el sector privado. Tenemos que darle las comisiones al sector privado para que cumpla con ese reto. El sector privado, con esta reforma, asume una enorme responsabilidad. Y es ser esa fuente principal de generación de prosperidad, de oportunidades, de ingresos. Esa es la apuesta. Ese es el compromiso. Y al mismo tiempo, el Estado colombiano, manteniendo su tamaño. Buscando más eficiencias. Asegurando la inversión en infraestructura y la inversión social. Para que el país pueda seguir avanzando. No podemos retroceder. No podemos dar marcha atrás. Estamos en un punto de quiebre. En un momento histórico de nuestro país. Por eso digo, es un reto frente al cual tenemos que crecerlo. Si no hacemos nada, vamos a retroceder. Si no hacemos nada, seríamos irresponsables. Sacar reformas tributarias es impopular, tiene un costo político. Pero este país se ha guiado siempre por la responsabilidad y no por el populismo. Eso es lo que nos ha permitido ser exitosos como país. Este gobierno le apuesta a la responsabilidad. Este gobierno le apuesta a las decisiones difíciles, pero necesarias. Porque sabemos perfectamente que no hacer nada no es una opción. No hacer nada sería dejar al país en unas condiciones en las cuales los grandes avances, los grandes logros que hemos tenido como sociedad, los podamos poner en peligro. Necesitamos este esfuerzo. Necesitamos la comprensión de los colombianos. Porque es con este tipo de decisiones que seguiremos construyendo un país cada día más equitativo, un país más educado y un país en paz. Necesitamos hacer este esfuerzo. Hemos hecho una reforma muy pensada, mucho tiempo de estudio de una comisión de expertos, de análisis y reflexión del gobierno, de discusión con diferentes sectores, para acertar a esta reforma, hay que verla integralmente. Es una reforma estructural. Se debe mirar como un todo. No podemos empezar a desmenuzarla, a decirnos esto nos gusta, esto no nos gusta. A los gremios de la actividad productiva, les pedimos esa mirada integral de país, no la del beneficio especial, no la del privilegio. A los sectores sociales, les pedimos su comprensión. Hemos protegido estos productos de la canasta familiar. Hemos protegido 93% de la población que no tendrá que declarar IVA, que no tendrá que declarar impuestos de renta. Hemos protegido las pensiones. Hemos protegido la salud. Esperamos su comprensión. Y a los sectores económicos más pudientes, a las personas naturales más pudientes, pedimos su solidaridad. Esta reforma incrementa los impuestos de los colombianos con más capacidad económica, por vía del impuesto de renta y por vía del impuesto de dividendos. A las empresas que traduzcan esta mayor competitividad en empleo, y en empleo formal. Esa es nuestra petición. Y a los colombianos, preocupados por la salud, decirles que esta reforma genera los recursos para que todos los beneficios con los que hemos soñado de la ley estatutaria, que iguala los beneficios del régimen subsidiario y del régimen contributivo, que amplía las coberturas, que da más protección en salud, aquí vienen recursos muy importantes para la salud. En el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, cerca de 900 mil millones de pesos. Y en el caso de los impuestos al cigarrillo, 500 mil millones de pesos. 1 billón 400 mil millones de pesos para la salud, y solo para la salud, con destinación específica, para que mejore la salud de los colombianos. Debatir y discutir esta reforma no va a ser fácil. Pero estamos listos a explicar, a hacer esa pedagogía, a buscar con sinceridad y de manera directa a los colombianos, para que se entiendan que efectivamente hay un esfuerzo, que efectivamente vamos a tener que enfrentar ese reto. pero que esto tiene una razón, tiene un para qué, tiene una motivación, y es que Colombia, toda, pueda seguir prosperando, pueda seguir creciendo. Que no demos marcha atrás, que no dejemos, a mitad de camino, un proceso de avance y de progreso social. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que precedernos ante estos retos. Esperamos la comprensión. Esperamos, amigos periodistas, su ayuda en la pedagogía. Esperamos que, por favor, eviten el sensacionalismo. Hagamos la pedagogía de la verdad. Lo que hay acá. La propuesta que hay. En su integralidad. Evitemos el sensacionalismo. Esta es una reforma seria. Es una reforma cuyos dividendos, cuyos beneficios, serán ante todo para los siguientes gobiernos que podrán tener un país mejor. Es un acto de responsabilidad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque estamos absolutamente convencidos que el buen gobierno es precisamente eso. Es poder tomar decisiones difíciles, pero oportunas. Y este es el momento oportuno para tomar esta decisión. No podemos postelgarlo. No podemos dejar para más tarde. Es el momento de tomar decisiones. Es el momento en el cual tenemos que asumir estos retos y entre todos, colectivamente, toda la sociedad, todos los sectores, políticos, sociales, económicos, unirnos alrededor de este gran propósito. Viene ahora el debate en el Congreso de la República. Estaremos dedicados a partir del día de hoy que terminó el debate del Presupuesto General de la Nación, a los debates en las comisiones terceras, conjuntas, en primera instancia y posteriormente en las plenarias. Colombia ha sido un país con gobernabilidad, con entendimientos, consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos seguros que este proyecto de ley no será la excepción. Construiremos sobre este proyecto de ley con flexibilidad, pero también con firmeza en la necesidad, con firmeza en el objetivo, con firmeza en la razón de ser, con flexibilidad ante el análisis, ante la reflexión, ante la propuesta alternativa, ante la búsqueda de una mejor fórmula. No pretendemos haber aceptado el todo. Miraremos con flexibilidad, con modestia, con sencillez, sin arrogancia el debate sobre la reforma tributaria, pero con absoluta seguridad sobre su conveniencia y su necesidad para el país. Esperamos el concurso de ustedes, amigos periodistas. Ustedes van a ser muy importantes para que el país entienda la razón de ser de este proyecto de ley. Gracias. Gracias.